La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 como cuadro diarreico, por ejemplo, la diarrea va a pasar en unos 5 días, como que la tos también en 5 días, ustedes no debieron ir a tal vez a unos años. Entonces, ya ha pasado con este paciente, o sea, la concentración plasmática total estaba empezando a subir, pero no hizo efecto en las primeras 24 horas, sino hizo efecto a las 48, 72 horas. Entonces, ¿qué han dicho? O sea, el doctor le siguió dando a nocesilina, pero realmente se iba a estar, o así lo que pasó. Entonces, ¿qué pasó? La misma nocesilina se había subido, y obviamente este niño empezó a tener mejor bien, no porque le cambiara, sino porque obviamente era el curso normal, el cultivo. Normalmente, todo antipiotecismo recién llega a pegar dentro de lo que son las 48, o sea, por ser, entonces, porque ese concepto usted lo tiene que manejar más de todo para el aspecto de éticamente. O sea, el moral, su niño no necesita que el plan de la sociedad, que tenga un poquito de la ciencia, un dolor no superior, o sea, sería el objeto. O también que alguno termosita que otro podría haber sido una devolvidad, o sea, nada más de eso. O sea, la concentración plasmática total se refiere a ese tiempo. Ahora, hay otro concepto que es el tiempo de depuración plasmática total. O sea, el tiempo de depuración plasmática total. ¿Y esto a qué se refiere? A tiempo en el cual, prácticamente, tarden en eliminarse del nivel de depuración plasmático, ellos se refiere en un 100%. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes han de haber escuchado el aspecto de toxicología. Han cegado a estas chincas, la han llevado, pero ya se ganan los intoxicólogos. Se sacan la sangre y les indican qué residió al fin, o qué medicación, con qué medicación más se daban la niña, o a esta persona o a esta señorita. Entonces, han cegado comida sola, o con infecanía, o con una de las oídas de pinta. Y esas señoritas, pero yo la voy a decir que ya se ganan, pero el organismo cree que ese medicamento se ha eliminado ya nomás. Entonces, el contrario. Les doy un ejemplo facilito. La gente amicina a los cuantos días desaparece del nivel de depuración. La gente amicina se elimina así a los cuarenta días. En una depuración plasmática total, no solamente es un médico. Por eso es que la autotoxicidad, y la quema es otro tóxico y el fotógrafo, por ejemplo, a los grupos de salud. Entonces, ahí viene ese problema. Se da de más que el libro de cosas. Entonces, a eso se sirven estos dos conceptos. Perdón, estos tres. ¿Hasta ahí estamos un poquito claros? ¿Un poquito ya estamos recordando? ¿Qué es lo que está pasando por aquí? ¿Sí? Hay otros conceptos. Por ejemplo, la concentración de la victoria mínima y la concentración de la victoria máxima. ¿A qué se refiere a estos dos conceptos? ¿Cómo te llamo? ¿Perdón? ¿Para mí? ¿Para mí? ¿A qué se refiere a la concentración de la victoria mínima y a qué se refiere a la concentración de la victoria máxima? ¿A qué se refiere a la concentración de la victoria mínima y la concentración de la victoria mínima? ¿A qué se refiere a la concentración mínima de un fármaco para eliminar ciertos números de bacterias? Estos dos conceptos también son importantes. La concentración de la victoria mínima y la concentración de la victoria máxima. ¿Por qué son importantes estos dos conceptos? Porque nos habla. Voy a dar un ejemplo para que un poquito entiendan. Nosotros, ¿hace cuántos años que se ha inventado la monocicilio? Son más de doscientos años que se están usando la monocicilio. Y ustedes, ¿no? No van a dejar de utilizar. Entonces, ¿qué pasa? La monocicilina, si bien te puede crear su asistencia, y muchos de ustedes tal vez han hecho algún estudio, y han demostrado que, digamos, somos asistentes a la monocicilina, en el cultivo y en el titulado. Pero eso pasa por eso, por la concentración de victoria mínima y la concentración de victoria máxima. Normalmente, por ejemplo, yo, ¿cuánto es la dosis de la dosis? La dosis es de cincuenta a cincuenta milígramos que logra el peso de un milímetro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Algunos niños, por ejemplo, en su primer episodio, y a los cinco meses, en su primer estudio, si yo le doy una dosis de cincuenta milígramos, le puede hacer efecto, o como decimos, un órgano, y, en el cambio, por ejemplo, en el cine tradicional, en el cine natural, y a muchos niños, se usan los cortes, cuando se forman sus bienes reales, y una no se tiene, en la noción de los cuadros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas dosis de cincuenta milígramos, puede hacer efecto. A eso se requiere la concentración de victoria mínima. El medicamento con dosis bajas, puede eliminar un cierto número de bacterias, o un cuadro infeccioso determinado, pero con una dosis baja. Pero, si este niño, a sus nueve meses, se volvió enfermar, el médico le dio la misma dosis, y a sus nueve años, y no le hizo mucho. A los cuatro años, se volverán a tener una infección respiratoria fuerte, con una ovitis, Entonces, le has dado ya a una dosis de cien milígramos, y le sigue haciendo efecto. O sea, no está creando su existencia, va sudando dentro de los sangros, o parámetros de dosificación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La concentración de victoria máxima, si se reivindicamos, aquí puedes utilizar el mismo medicamento, pero a dosis un poquito más altas, o a su límite superior, para que le hagan también en otro tipo de infección, o tal vez en el mismo tipo de infección, pero, ya tratando de utilizar todo el dosis máximo, cosa que este niño no empore, o no se hace medicamento. Porque imagínense, yo le doy a este niño a mucicilina, no le hizo efecto, le doy a mucicilina, tampoco le va a hacer efecto, porque todo está en base a la mucicilina. ¿Qué es algo? ¿Qué es el grupo interno? ¿Va a hacer c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c. Entonces hay cosas que ustedes tienen que un poquito ir, digamos ya manejando, o no tenemos que manejar el médico interno del niño y conocer algunas cosas que pueden hacer efecto. Y esto lo vemos mucho en la parte de medicina general. ¿Por qué? Porque el médico no sabe la posibilidad de medicamento. Y obviamente, ¿qué hace? Le doy una cucharilla, media cucharilla, cuarta cucharilla, pues eso es lo que no es lo que dice. Se dan cuenta ahora todos los medicamentos que se dan con el niño, ¿cierto? En la parte de la que está hablando. En la parte de los medicamentos, pues lo escribimos, ¿no? Entonces es importante que aquí es lo que tenemos que hacer. La cuarta cucharilla, porque este niño necesitaba medio, o este que le ha dado medio, le necesitaba un médico. Entonces, por eso, nuestra señora, llega al consultorio, lo único que tú haces es clasificar. Entonces, ¿no sabe qué? que es de, ¿qué es de esta cantidad? Con eso, ¿de qué es lo mejor? ¿Cuántas mamás, siete botas, no? Por un año, te vas a decir, ¿cuánto recado? Ocho botas, ¿cuánto peso? ¿10? O sea, con ocho botas, ¿por qué es el médico? No es que el medicamento esté mal, sino que la dos. Entonces, necesitas saber, que necesitas concentraciones absoluto absoluto Entonces, eso se refiere a que puedes usar Conceptaciones sin victorias mínimas Conceptaciones sin victorias más Ahora Al hacer todo esto Tú puedes encontrar Que es Otros conceptos Lo que ustedes tienen que saber es Hay dosis O kilogramos dosis O kilogramos O kilogramos dosis O kilogramos ¿A qué se refiere Dosis, kilogramos, dosis? A que tú tienes que dar Un determinado medicamento Doy un ejemplo Dosis, kilogramos, dosis El paracetamol Voy a un determinado El paracetamol La dosis es de 10 a 20 miligramos Que me da un peso Entonces yo Normalmente yo tengo que hacer Con el paracetamol Quiero darle un mínimo de peso 10 kilos 10 por 10 Es igual a 5 Y el paracetamol Se la ha quedado 8 horas El paracetamol es Dosis kilogramos dosis O dosis kilogramos Dosis kilogramos dosis Dosis kilogramos dosis Dosis kilogramos dosis ¿A qué me refiero con esto? Que cada 8 horas Yo le tengo que dar 100 miligramos O sea, yo le tengo que dar 100 miligramos Cada 8 horas A eso se refiere Que cada dosis Yo le tengo que dar esta dosis No así Pasa esto En los antibióticos Porque los antibióticos Son dosis kilogramos De 10 Les doy el ejemplo De este De la dosis Mi bebé Igual Es a 10 Yo quiero darle a 100 100 por 10 Es mil Y le doy un grano A mi bebé Cada 8 horas Me voy a dar 3 mil O sea, me voy a dar 100 Yo lo que necesito Es estos mil De 10 Es el número de todos O sea, digamos esto La cosita se toma cada 8 Entonces, 13 Pues mil en chechés Serán 330 Yo tengo que dar 336 miligramos Cada 8 horas Tengo que dividir Cuando un medicamento Dosis kilogramos día ¿De qué? Dividir Entre el número De tomas Que hay Están viendo Entendiendo ¿Cómo están Teando? Es un poquito Conmigo Tengo que ver Más Entonces, eso es Dosis kilogramos de esas dos estilos que vamos a ir tratando de armonar a la aplicación del documental y tercero ¿qué es el efecto colateral? ¿qué es el efecto arterial? yo veo que ya han dado sus dos exámenes hay chicos que tienen buenas hay chicos que tienen medicamentos perdón notas eso es es un poco más difícil porque en la inversión ya muchas cosas que no se han dado ¿qué es la dosis? ¿qué es el efecto adverso? el efecto colateral el efecto colateral se refiere al efecto que el medicamento le va a causar a un niño es previa a un niño o a un paciente de forma normal de forma normal y seguramente que a la mayoría de los niños le va a llegar a la salud dentro de las cárceles o dentro de los sobres o dentro de cualquier medicamento que haya efecto colateral todos ustedes buscan las posologías que por ejemplo el medicamento dice efecto colateral por ejemplo la moxecilina un caso sin serina ¿qué causa la moxecilina? el efecto colateral causa diario o de posiciones cuando un niño toma moxecilina puede causar el efecto ese es un efecto colateral porque a muchos niños les puede pasar pero no les crea ninguna más eso requiere el corazón a muchos pacientes les puede pasar pero no es algo significativo no es algo significativo ¿qué te causa el prótimo asesor? ¿qué te causa el mecnonial asor? porque son cosas que es que es la sangre que es la sangre que es la seguridad que es la sangre en cambio el efecto adverso ¿a qué se refiere? que es el efecto adverso el efecto adverso de un medicamento se refiere a un llamar efecto o sea que está advirtiendo como su nombre indica el efecto adverso que advierte que si tú das ese medicamento en alguna poca población puede causar un ejemplo el clorafenicón uno de sus efectos adversos es la anemia falsifórica o la anemia aplásica entonces yo quiero que este mi niño se cure de una diarrea dándole el clorafenicón pero que tenga que le cause anemia aplásica no pero si uno hace el estudio de 100 niños o de 1000 niños uno pudo haber tenido anemia aplásica uno no es claro es a todo pero te está advirtiendo que ese niño para un momento puede que ese ese estar en el que tienes que tener cuidado obviamente es es algo esperable no dentro de todos los niños pero a alguno le puede llegar a pasar entonces esos son conceptos muy importantes que ustedes tienen que manejar hasta aquí esta carta mire yo quedaré aquí ya en esta clase la quedaré aquí porque la siguiente semana yo ya pues tengo tengo turno o sea están más que tú saben que también está a los resultados entonces no es que yo tenía que saltar ahora la siguiente el siguiente puede que tenemos que crear el poder vamos a hablar sobre cómo se da un jarabe cómo se dan las botas cómo se prescribió ustedes lo que han yo veo que ya están haciendo qué hacen bancomicina 10 milígramos cada 8 y tener 36 milígramos cada 12 ¿de dónde saldrá eso? o tengo que dar a un paciente 3.12 milímetros de tantos no sé porque han hecho ingresos los que han en sus casos ¿cuánto le doy de sulfato de dos o le doy 2.12 milímetros 1.8 lo que tenemos que hacer ahora es que todos los médicos cuando estén falla y se sienten bien escritor y sepan como hacer entonces quedaremos aquí desde los cuartos los bien así bien gracias no 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 Gracias.